Sí, la verdad que es una diferencia importante. Habíamos sacado 146 en la elección pasada, donde veíamos un buen margen. Ahora sumamos casi 60 votos. La verdad que es muy importante. Esto fue un trabajo en grupo, en conjunto, con quien me acompañan y con la confianza de todo el pueblo sanagustinense que me adoptó de corazón. Un respaldo que también implica la responsabilidad de la continuidad de esta tarea, porque sabemos que le ha puesto su impronta, pero esa impronta son 10, 12, 14 horas de trabajo diaria. Eso es lo que la gente valora también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Son 905 responsabilidades a partir de la fecha, porque por más que no nos hayan acompañado con su voto, la responsabilidad queda igual. La responsabilidad, a partir del 10 de diciembre, nos cae solo en nuestra espalda, a quien te habla y a nuestro equipo. Cristian, ¿qué es lo más complejo que tiene por hacer un jefe comunal? Digo, porque usted está trabajando a la par del doctor Mónaca. ¿Qué son esas situaciones que usted dice, bueno, esto tenemos que encontrar una vuelta porque evidentemente hay una demanda de la sociedad? Y la vivienda, el hábitat y la vivienda es fundamental para San Agustín. Ya lo hablamos con el próximo gobernador. Se cortó, me parece. Y él dijo que... La gris, hola. Sí, 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 con el licenciado Pujaro, digo. Sí, 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 con el próximo gobernador y ya nos dijo que teníamos las puertas abiertas y le puso cuatro años, el mandato del presidente comunal es de dos, pero nos agregó dos años más de responsabilidad. Muy bien. Cristian, ¿hay festejos ahora o cómo se imagina esta historia? No sé, la verdad estoy acá en la escuela, estamos todos juntos y ahora vamos a ir hasta la sociedad italiana donde hay un bar y, bueno, nos juntaremos ahí. No somos partidarios de eso, pero bueno, vamos a juntarnos, a charlar, a abrazarnos y a felicitarnos cada uno. Muy bien. Porque esto es un trabajo en conjunto. Muy bien. Una sola persona no hace esto, es un trabajo en conjunto que hicimos todos, cada uno de los... Está muy bien. Y muchísimos vecinos que me adoptaron como prácticamente hijo. Claro. Te digo, te soy sincero. Sí, sí, sí. Sabemos que así es, bueno, se ha ganado en... ¿Cuánto tiempo hace que está trabajando en...? Tres años. Tres años. Tres años.